Lo que voy a decir es que en el Parlamento está un lastimado. Por eso voy a decir que supongo que hay una oposición fuerte, una oposición seria, pero en vez de seriedad, hay que ser el secuestro psicológico de los ciudadanos. Como lo decía, hay que ser una película de terror, y se juntan con buena emoción y se juntan con el gobierno masacrando al pueblo, el tipo de palabras que hay, por ejemplo, de by-side. Y ahora, para desviar la realidad con nosotros como país, nosotros necesitamos una administración financiera seria. Eso es la parte inferior. Si vas atrás de AVP, Kiko es la parte inferior de su mensaje. No te preocupes con buena administración financiera. No te preocupes con la administración financiera. Entonces, en vez de tener una administración financiera, lo que el gobierno propone para que el presupuesto supletorio sea bueno, su mensaje debe decir que no, me voy a poner más placas para todas las cosas aquí. Entonces, ¿quién te paga? Algo como ciudadano. ¿De dónde te sale? De buena carteira. Entonces, el gobierno, no tiene ninguna placa de su mes. La placa del gobierno te sale por el envurato y te sale por el impuesto. Eso es la parte inferior. Entonces, ahora, vamos a ponerse serio. Si vas arriba un betón, donde vas a ponerse, no worry con disciplina fiscal. No worry con buena administración financiera. Entonces, ronga con sentimiento de gente. Ronga Santa Claus. Entonces, en este lugar, hay otra banda. Por ejemplo, el señor Miguel Manzur. El señor Miguel Manzur. Esto va a votar contra. Ahora, por ejemplo, no tiene reykening. Tampoco, vamos a ser. Por ejemplo, vamos a votar con la presión de Holanda. Tiene un trayecto donde está poniendo cosas en orden. Y para qué, cuando esto toma tiempo, pasó a nos negliar la administración financiera del país aquí desde 1986. Entonces, vamos a votar en serio tampoco. Ahora que vamos a tomar la posición de Jarlín Cruz. Que es una banda de Miguel y una banda de AFP. Puede ser un desastre total. Por ejemplo, el gobierno tiene 600 millones de impuestos. Entonces, se hace masacrar al pueblo. Entonces, de mesura se hace la posición. Pero no hay que pagar las cosas aquí. Con los gobiernos también. Que indexen, reparar, etc. Entonces, nos ha parado una locura total. Entonces, ahora que estamos aquí con la presencia. Y lamentablemente, la presencia te gusta. Que es lo que estamos aquí. Lo que está emocionalismo. Para que sequestra la mente. Para que no para y piensa. Lo que vamos a comprender. Que tenemos un presupuesto 2024. Es importante. Es un general. Entonces, ahora vamos a tener un supletorio. Que me dice aquí. Para que tenemos un adendo. No es presupuesto 2024. Entonces, lo que es importante para comprender. Que es presupuesto 2024. Es un presupuesto. Que ahora entregamos el tiempo. Ahora, la gente dice. Sí, pero eso es una obligación. A base de nuestra construcción. Sí, es verdad. Pero nunca nos hemos cumplido con esto. Desde 1986 nos hemos cumplido con esto. Entonces, aquí sí. Dos consecutivos en el tiempo. Dos consecutivos con el surplus. Estamos demostrando. Que nos tenemos un cambio. Que está frágil. Nos vamos a seguir en la dirección. Entonces, ahora nos vamos a estimular. Algo que está bueno. Si algo está bueno. Vamos a apoyar. Si es malo. Vamos a pensar que es malo. Si es malo. No, no. No. Si es malo. No. 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 Algo. Así que nosotros estamos tratando de irresponsabilidad. Hemos votando Colombia. No, por ejemplo. Al duty no puedo creer. No puedo creer. Porque sabes. No puedo creer. En un cargo. Meseta arriba, contenido.